Vamos allá Nadie va a mencionar al innombrable Nadie, pero nadie, debe jamás mencionar al que nunca debe ser nombrado Y no, no estamos hablando de Voldemort No, no, no ¿Mi personaje sabe nadar? ¿Alguno de ustedes sabe si mi personaje... Yo creo que sí, ¿no? Digo, son magos Deben saber nadar con magia o cosas así ¡Claro! Bueno, no es con magia, pero sabe nadar Sabe nadar y eso es importante para un mago, supongo ¿Recolectar? ¿Le falta una musiquita para ir explorando? ¿Soy nada más yo o el juego no tiene música? No ¿Cómo? ¿Me respondió? ¿Me respondió el mono? ¿El mono acaba de responderme, acaso? Creo que ya está muerta esta pobre cabra, güey A ver, hablemos con la chica esta Hola Nati, ¿cómo estás? Espero que te hayas recuperado de nuestro ajetreado viaje a Hogsmith Estoy bien, pero estaba preocupada por ti Ranrock, Rookwood y Harlow te persiguen Por ahora estoy bien No hablamos sobre esto en su momento Pero ahora espero que me cuentes por qué te buscaban Buscan algo que encontré, no lo sé No conozco a Rookwood ni a Harlow Tal vez me confundieron con otro estudiante Hmm, me parece raro que ambos persigan tanto a alguien que estudia en Hogwarts Cualquiera que sea la razón, sin duda estabas en peligro Por lo pronto, lo seguro es que Rookwood y Harlow representan una amenaza para nosotros Para todos Por eso quería hablar contigo Me di cuenta de algo ese día en Hogsmith Peleaste contra ese troll con mucho coraje Y Sirona no se dejó intimidar ni un poco ante Rookwood y Harlow Ustedes dos me inspiraron a tomar una decisión ¿Qué clase de decisión? Los hombres como Rookwood y Harlow son la razón por la que mi madre y yo abandonamos Matabelelandia No voy a quedarme de brazos cruzados mientras destruyen mi nuevo hogar Mat, 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 mat Rookwood y Harlow son muy peligrosos por sí solos Además, ambos trabajan con Ranrock Así que... Con más razón hay que detenerlos Se dice que Teófilos Harlow se encarga de las operaciones diarias de Rookwood Acabar con él paralizaría todas las actividades de Rookwood Es posible Pero no debería la oficial Singer encargarse de Harlow Hablé con ella Fue amable, pero es comprensible que no quiera compartir detalles con alumnos Oí a alguien del grupo de Rookwood hablar sobre una operación ilegal a gran escala que Harlow está planeando Pensé que podríamos investigar un poco y tratar de reunir la evidencia que necesita la oficial Singer Está bien, pero ¿cómo? Voy a mirar y escuchar para descubrir qué es lo que trama Harlow Hablaré contigo cuando sepa más Mientras tanto, recuerda que estoy aquí si me necesitas Gracias, Nati Vale Oye, se ve muy feo el juego Pero desgraciadamente no le puedo subir los gráficos No porque mi computadora no lo aguante Sino porque si le subo los gráficos tiene el problema eso de que se De que se plaguea el juego Se buguean los FPS A ver, vamos para allá entonces A ver qué sucede Sí, ahí sí le fallaron Sí, es desesperante que cada vez que... ¿Qué está pasando acá? ¿Problemas? ¿Un tiro? ¿Un tiro o qué? No tengo idea a quién crees que vi Me he dedicado a investigar No tengo tiempo para... A Victor Rookwood no le importa un tóxico tiempo ¡Ay! Hablando de Roma El señor Rookwood quisiera hablar contigo ¿A poco? Un alumno, no puedes hablar en serio Cierra la boca Se está metiendo con la abuelita Desmaius ¡Desmaius! Señora, no se apure Yo soy bien pro en estas situaciones de los combates ¡Ándele, mire! ¡Ándele! ¡Ah! ¡Con una! ¡Ándele, vuelvo! ¡Argeo! ¡Levioso! ¡Ándele! ¡Qué hubo, le! ¿Ves, señora? Le dije No soy un estudiante cualquier ¿Qué pasó ahí? Observaré cómo se apaga la luz de tus ojos Acaba de llegar uno bien loco Acaba de llegar uno bien loco La sección de colecciones En tu guía de campo fue actualizada con un nuevo tipo de enemigo verde ¡Inventar protejo! ¡Redupto! ¡Oh! No iré a ningún lado contigo Te llevaré a Rookwood El mismo me busque ¡Nevioso! ¡No sería! ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Tienes suerte, parásito Torpe e idiota ¿Cómo me curo? ¡No me acuerdo! ¡Ah, ya me acordé! ¡Oh! ¡Redupto! ¡Uy! ¡Redupto! ¡Principiante! ¡Incendio! ¡Vale! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Vale! ¿Una menos? ¡No! ¡Se arrepentirás! ¡Vale! ¡Ese men acaba de morir! ¡Le estrupe con esto y calentando! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Ah, no le dije! ¡Vale! ¡Se cortó de tajo! ¡Nunca me habían agredido de tal manera! ¡Y tan cerca de Hogwarts! ¡Se cortó de tajo la musiquita! ¿Se dieron cuenta? ¡Quédate con lo legendario! Así le hice yo, pues sí, pero... ¿Está bien? Tengo que ir a Hogsmeade a vender todo. Sí, en gran parte gracias a tus excelentes habilidades defensivas. ¿Te importaría decirme por qué dos Ashwinders querían eliminarme para atraparte a ti? Ashwinders. Ladrones y excepcionistas de Victor Rookwood. Sus pequeños secuaces. Parecen estar muy interesados en ti. Es una larga historia, pero gracias por su ayuda. Bien, nos libramos de ellos por el momento. Priya me advirtió que este lugar se estaba volviendo peligroso. Mejor continúa con mi investigación antes de que regresen. Todo lo que está diciendo, joven, ya lo sé. Sí estuve en el tutorial. Una investigación, qué interesante. ¿Quién es Praia? ¿Mencionó a alguien llamada Priya? Sí, mi esposa. Ella es quien despertó mi interés en Merlín. Me obsequió un libro cuando éramos alumnas de Howard's. Es una Hufflepuff clásica, trabajadora, incansable y gran elaboradora de pociones. Tiene su tienda en el Callejón Nocturne. Es vendedora ambulante. Se entera de lo que sucede en las tierras altas antes que yo. ¿Es investigadora? Nora Treadwell a tu servicio. Y lesbiana. Historiadora y arqueóloga especializada en la vida y obra de Merlín. ¡Qué extraordinario! ¿Merlín? ¿De la leyenda del Rey Arturo? ¡El mismo! Merlín fue a Howard, ¿sabes? Estoy estudiando unas estructuras curiosas que dejó aquí hace siglos. ¿Accesorios? Hay docenas de esos pilares cubiertos de enredaderas. Están por toda la zona. Me ha dado por llamarlos las pruebas de Merlín. Creo que los hizo para divertirse con sus compañeros de Slytherin. Le encantaban los rompecabezas y enigmas. ¿Merlín era de Slytherin? ¡Qué chisme! Válgame, pero de lo que se va enterando uno. Ya veo por qué le interesa tanto Merlín. Me gustaría saber más sobre las pruebas. Bueno, entonces te contaré un pequeño secreto. Nadie ha podido descifrar cómo funcionan, pero creo que acabo de encontrar una pista importante. Creo que la malva dulce es fundamental para poner en marcha las pruebas. ¿Malva dulce? Una hierba versátil. Merlín la mencionó varias veces en sus escritos. Apenas había llegado a probar mi teoría cuando me interrumpieron groseramente. Verás, cada espiral de la escritura de Merlín tiene un símbolo en el centro. Eso me puso a pensar. Y si... ¿La malva dulce debe colocarse en el centro de los símbolos? ¡Precisamente! ¿Quieres hacer los honores? Veamos a dónde nos lleva nuestra pequeña hipótesis. Mira, ya me hice amigo de la viejita. Traje un baúl repleto de malva dulce conmigo. Está justo ahí, junto a mi tienda. Vale, baúl repleto de malva dulce. ¿Este baúl? Sí, toma suficiente, aunque ya tengas un poco. ¡Alto chisme! Tengo la malva dulce. Vaya escándalo, amigos. Adorable. Vaya escándalo. Observa las vides en estos pilares, así como un remolino de piedra en el piso. Cada prueba tiene estas características. Coloca la malva dulce en el remolino y veamos lo que pasa. Vaya escándalo con lo del Merlín, ¿eh? Pertenecía a Slytherin. ¿Los viste eso? ¡Las vides desaparecieron! ¿Qué debería ser? Incendio. Este es territorio inexplorado. Incendio. Por las barbas de Berlín. Soy muy inteligente, profesora, lo siento. Digo, son antorchas. Digo, no había... No había gran ciencia en eso. Digo, profesora... Señora. Señora viejita. ¡Wow! ¡Por Berlín! ¡Qué hermoso! Y aparece Berlín en el centro. ¡Qué tía! Apenas puedo creerlo. ¿Berlín? ¿Qué? ¿Y qué? ¿Para qué es esto o qué? ¿Qué va a pasar ahora, profesor? Supongo que podemos llamarlo un éxito. Sí, sin duda. Sin embargo, ahora tengo más preguntas. ¿Cómo funciona? Debo revisar mis notas por si me perdí de algo. ¿Todas las pruebas son como esta? No, precisamente. Bueno, creo que todas tienen esas características enredaderas y una espiral en el suelo. Puedes seguir resolviéndolas a medida que te las encuentres. Creo que tengo lo que necesito para continuar mi investigación. En mi opinión, todas requieren malva dulce, que por cierto, puedes encontrar en Hogsmeade cada vez que necesites. Ahora sí me tengo que ir. Fue un gusto conocerte. Necesito tener una buena cantidad de malvas dulces por si se ofrece. Ahora que tengo lo que necesitaba, volveré a la seguridad de mis notas. No vaya a ser la de malas. Mira, y hablando de Hogsmeade, tengo que ir porque tengo muchísimas cosas que vender. Los lentes de ojo loco, los otros lentes de ojo loco. Esta túnica la vendo. Vendo también esta otra túnica. Vendo esta bufanda. ¿Podré comprarle algo? Bueno, capa extravagante. Legendario. Y creo que me alcanza. Uy, sí. Mira, me voy a comprar esta. No he comprado nada. Digo, me lo merezco, ¿no? No te decepcionarás. Arapos finos lo promete. Gracias. Gracias, señor Arapos finos. Voy a ponerme mi harapo bien fino. Es igual. Nada más morada. Ok, vale. Es lo mismo, pero más morado. Tengo mucho dinero. De hecho, tengo demasiados galeones. Por eso me pude dar el lujito de comprarme algo de ropa. No puedo estar con los mismos trapos todo el tiempo. No podemos estar con los mismos trapos todo el tiempo ahí sin sentido. Y sin razón. Tú, ahí. Sí, tú. Me pregunto si podrías acompañarme un momento. Qué voz tan extraña. Nick casi decapitado. ¿Usted quería verme? Sí. Sir Nicholas de Mimps y Portpington a tu servicio. Un gusto conocerlos, Sir Nicholas. Sea cerca del libro que encontraste. Y de sus páginas faltantes. Y quizá pueda ayudarte. Sígueme si gustas. No está lejos. Ok. Espere. ¿Cómo sabe usted lo del libro? Y que le faltan páginas. Se corre la voz entre los fantas. Me han visto con el señor Salou en la sección prohibida. No te preocupes. Guardaré tu secreto. Mira, Bobby. Podría equivocarme. Pero creo que sé quién se quedó con esas páginas. Estaré encantado de llevarte hasta él. Si eres tan amable de hacerme un pequeño favor en el camino. Ah, ya salió el peine. Ahora resulta que le tengo que hacer un favor al señor. No, no, no. Si la bondad no... ¿Un favorcito a cambio de conseguir esas páginas? Sí, no es nada en realidad. Te agradecería que fueras a la cocina y consiguieras un poco de carne podrida. La bondad es un mito, amigos. La bondad es un mito. No existe la bondad. Perdón. ¿Carne? ¿Carne podrida? Eso es correcto. Carne podrida. Si uno flota a través de ella, casi puede saborearla. Ya. Creo que lo puedo hacer. ¿Por qué yo? Es simple, mi joven amigo. Mi forma fantasmal no puede llevarla. Esto está muy raro. Esto está muy, muy raro, amigos. Este fantasma algo trae. Ahora, si fueras tan amable de ir por la carne, te explicaré todo lo demás a su debido tiempo. Ya llegamos. Toca la pera y entra. ¿Dijo que toque la pera? Sí, en la pintura. Yo espero aquí. Trata de no estorbarle a los elfos domésticos. ¡Rebelio! ¿Cuál es la pera? Ya me estoy imaginando el dulce aroma a carne podrida. Ah, mira. Esa es la pera, vale. Acaba. Y ahora entro a la cocina. Hay elfitos aquí. Mira, hay muchos dobbies. Dice, en la cocina, ¿qué podía querer? Quizá le dio un poco de hambre. Sin duda le facilita el trabajo a Rookie. No puedo hacer esto toda la vida. Hola. ¿Podrías orientarme en la dirección de la basura? Hacia el otro extremo de la cocina. Si es que aún no la han sacado, solo siga su olfato. La encontrará enseguida. ¿Les molesta si me robo un...? No, ¿verdad? Bocadillo de bienvenida. ¡Qué delicia! ¡Verde! Se me antojó un pastel. ¡Ve! Se me acaba de antojar un pancito. No puede ser. Se me antoja un pan. ¿Quién me compro? ¿Quién me invita un pan? Debo estar cerca. ¿Quién me invita un panecito, banda? ¿Quién? ¿Quién? ¿Han probado los chus? ¿Alguna vez en su vida han probado un pan que se llama chus? Es un pan francés. Es muy rico. Rebelli. Y está rellenito de crema pastelera. Muy, muy sabroso. Aquí hay carne, pero no. Qué delicioso aroma hay aquí. Vale, ¿aquí hay algo? A ver, la basura creo que está de este lado, ¿eh? Carne podrida. ¡Ah! ¿Un alumno? ¡Qué gusto! ¿Qué le puede traer Finky? ¿Una empanada de calabaza? ¿Tal vez conejo galés? Suena delicioso, pero lo que necesito es esta carne podrida. ¡Ah! Nick le envió, ¿no? ¡Adelante! ¡Ya saben! Finky supone que Nick está cansado de deambular solo por poder experimentar el ligero recuerdo del sabor de la comida. Un placer conocerte. Gracias por la carne. Es un placer ayudar y conocerle. Salude a Nick de parte de Finky. ¿Había un lugar que los vendía cerca aquí de mi casa? Bueno, cerca, entre comillas. ¿Quién nunca ha dicho que todo es el día de abajo de nosotros? ¡Ding! ¡Y bebe whisky! Lino House, hermano. Muchísimas gracias por renovar tu... Mira, me robo otro panecito de estos. Muchas gracias por renovar tu suscripción en el Planeta Gamer, hermano. Un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias por tu apoyo durante 18 meses. Sin problemas, supongo. Para nada. Finky envía saludos junto con la carne podrida. Ah, me alegra oírlo. Amable elfa Finky. Ahora, llevemos esa carne a Sir Patrick, Delaney y Pothmore. Y estarás un paso más cerca de encontrar esas páginas. Todo esto es bastante enigmático, Sir Nicholas. ¿Qué ocurre? Lo siento mucho. Me estoy adelantando. Sir Patrick organiza el Club de Cazadores Sin Cabeza. Unos fantasmas sin cabeza que se reúnen para realizar varias actividades sin cabeza. ¿Actividades sin cabeza? Sí, ya lo verás. De todos modos, no sé cómo, pero un miembro de ese club, Richard Jackdow, tenía las páginas cuando estaba vivo. Mi plan es llevar la carne podrida a Sir Patrick para que me... Nos permita participar en el club y así hablar con Jackdow. ¿Vamos? O sea, yo la tengo que llevar... Claro, él no la puede sostener. Muy bien, vamos. Muy bien. Me gustaría conocer a Sir Patrick y al resto del club. Es maravilloso. No te arrepentirás. ¿Has probado los carasucias? No. No, no, no. Y con ese nombre... Tengo pendiente probar a hacerlos. Yo te recomiendo, Missy, que antes de intentar hacer los chus, pruebes a hacer la crema pastelera primero. Cuando consigas hacer la crema pastelera de tal manera que te encante, que digas, verde, qué delicia de crema pastelera, entonces ya. Quédate detrás de mí, busquemos a Sir Patrick. ¡Ey, Néstor, mira quién es! ¿Qué te dijimos, Nick casi decapitado? Hola, Sir Amset, déjanos pasar. Trajimos una cosita para Sir Patrick. ¿Otra vez viene a rogar que lo dejemos entrar? Siempre le hablan de ese modo. Ah, solo por diversión. Cuando me dejen entrar al club de cazadores sin cabezas, eres parte del grupo. Esto seguro lo convencerá. Eso quiere. No olvide por qué vine aquí. ¡Dalo por hecho! Tendrás toda la información del joven Jackdaw pronto. Donde sea que esté. ¿Arriba? Lo que daría por una jarra de hidromielo, una buena pata de cordero. Solo así esta fiesta estaría completa. ¿Qué tal lo segundo mejor, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas y compañía. ¿Cómo entraron? Eh, le hemos traído un regalo. Esto es muy sospechoso. ¿Qué quieres? En realidad, como si necesitara preguntar. Ah, es Richard Jackdaw. ¿Dónde se encuentra? ¿Podemos hablar con él? ¿Jackdaw, eh? Pues, aquí está. ¡Qué lástima! Sin cabeza. Supongo que... ¿Te preguntaste cómo se sentiría eso, cierto, Nick? Señora, no se burle. Ah, debe estar por aquí en algún lado. Quizá la están usando en algún juego. Si la encuentras, te dejaré hablar con él, mi joven mortal. Es lo menos que puedo hacer por... haber recibido este regalo, putrefacto. Ah, señor, hay otra cuestión de la que quiero hablar. Si me permite... Vaya, vaya, Sir Nicolás. ¿Cuántas veces tengo que recordártelo? Los requisitos para entrar son muy claros. Pero, señor, yo... Al fin y al cabo, no somos el club de cazadores con cabeza colgando de un tendón. Así que, por favor, sígueme. Te mostraré la salida. O sea, no pueden... Me despido de ti por el momento. Quizá tengas más suerte que yo con estos muchachos. Me estás diciendo que Sir Nicolás no puede entrar al club de los cazadores sin cabeza. Porque técnicamente, él todavía tiene la propia. O eso recuerdo. Los demás, su cabeza se desprende por completo, pero la de Nicolás no. Por eso se llama Nic casi decapitado. Porque su cabeza está unida solamente por un tendón a su cuello. Así que, técnicamente, no está del todo decapitado. Por lo que no puede entrar al club verde. Eso es discriminación, sí, totalmente. Totalmente. Pobrecillo. Ahora resulta que no puede entrar por una pequeña falla técnica. Debería de fundar su propio club de los casi decapitados, ¿no? Donde solo los casi decapitados puedan entrar a ese club. ¿Quién será el siguiente en jugar a buscar y encontrar entre las calabazas? A ver, échale. Yo quiero intentarlo. Hola de nuevo. ¿Podría ayudarme? ¡Ah! La joven amistad de Sir Nicolás. ¿Acaso te abandonó? Para nada. Necesito hablar con Richard Jackdow. Sir Patrick dijo que su cabeza podría estar por aquí. De hecho, puede que sí. Que mal se ve el juego en gráficos medios. Es poco orgodoso incluir a un mortal. Pero, si deseas hablar con él... ¡Oh! ¿Por qué no? Puedes hablar con Jackdow si encuentras su cabeza entre estas calabazas. No una vez, sino cinco veces. El bueno de Domfrey moverá la cabeza a un lugar diferente cada vez que la encuentres. Esas son las reglas. ¿Qué dices? Me apunto. Si eso es lo que tengo que hacer para hablar con Jackdow, lo haré. Maravilloso. Desde luego, un mortal con una varita tiene una ventaja sobre nosotros, los fantasmas. Destrúyelas hasta que te canses. Esto ya no es divertido, es antojable. Recuerda, el juego no termina hasta que lo encuentres cinco veces. Vale, hay que encontrarlo cinco veces. Quiero hacer una prueba porque de verdad se ve muy mal el juego en gráficos medios. Pero, desgraciadamente, es la única forma en la que no se buguea. Espero que ya lo vayan a... Mira, calidad de las texturas... Ultra. ¿Vale? Calidad de las texturas... Ultra. Eso debería mejorar la forma en la que se ven los personajes. Calidad de material. Calidad del material. Vamos a ponerlo en alto. Aplicar configuración. Ahí está. Ahora, lanza hechizos hasta encontrarlo. Lanza hechizos hasta encontrarlo. ¿Ya me encontraste? Tendremos que ocultarnos en otra calabaza, ¿no, Jackdaw? Lo que digas, Don Free, no es mi mejor momento. ¿En cuál calabaza? El joven Jackdaw no es rival para ti. Rebelio. Rebelio me ayuda. Es que tengo rebelio, amigos. Tengo rebelio. Mira, ahí lo va a esconder, ahí lo va a esconder. Lo esconde. ¿Qué hubo? Soy un hechicero supremo. Soy el hechicero supremo. Mira, 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 mira. Lo esconde por acá, lo esconde por acá, lo esconde por acá. Rebelio. Verde. Levioso. Incendio. ¿Cómo? Ahí está. Dale. ¿No se destruía? ¿Vieron eso? Me estaban haciendo trampa porque no se destruía. Rebelio. Ahora estás aquí. Ándale, listo, cinco de cinco. Ya está, encontrado. Adiós, PC. No, ¿cómo cree? No, ¿cómo cree? No me gustó la voz que le pusieron a Nick así decapitado. No, no le queda nada la voz. No está mal para alguien mortal. Ahora di lo que tengas que decir al viejo Jackdaw. Te lo has ganado. Bien hecho. Pero, ¿qué pasa? No perteneces al club de cazadores sin cabeza. No, no lo soy. Sir Nicholas dijo que tú podrías conocer la ubicación de las páginas que estoy buscando. Por las barbas de Merlin. Sé exactamente a qué te refieres. Se las quité a Pips. ¿Cómo podría olvidarlo? El mapa de esas páginas me llevó a mi ruina. No estaba preparado para lo que me esperaba en esa cueva. Puede que las páginas aún se estén pudriendo con mis... restos. Debo confesar que fue toda una aventura final. ¿Las páginas son el motivo por el que perdiste la cabeza? ¿Y debo visitar una cueva y buscar tu cadáver? Sí. Uno pensaría que un fantasma decapitado se acostumbraría a decir cadáver. Tengo una idea. ¿Por qué no te reúnes conmigo en el límite del bosque prohibido y te enseño a dónde dirigirte? ¿Qué hay en la cueva? ¿Qué encontraré en la cueva? Además de mis restos mortales, si no recuerdo mal, algunos tesoros, un puente mágico... ¿Pero qué clase de aventura sería si te estropeara las sorpresas? Ah, bueno, gracias por la ayuda, ¿eh? Necesito esas páginas. Así que supongo que será mejor reunirme contigo. Gracias. No hay problema. Primero tendré que reunirme con mi cuerpo. Don Free puede encargarse de eso. Te veré en el límite del bosque. Uy, uy, uy. Oye, pues mira, ahora sí se ve mejor. No sé si se dieron cuenta. No sé si se percataron. Pero ahora, gracias a esto... ¿Tiene modo foto este juego o no, verdad? Pero gracias a que le subí las texturas al máximo y todo eso... ¿A dónde va el librito? Recoge páginas de la guía de campo de... ¡Ay, mirá! ¡Ey, chit, chit, chit! ¿Qué hubo? Que se me iba un librito Que se me iba un librito Como crees que se me va un librito Y creo que veo otro librito por allá O es un pájaro Es que con estas cosas mágicas uno ya no sabe si son libros voladores O son pájaros voladores Se confunde uno con tanta cosa Me parece que estoy mal Me parece que estoy mal Oigan estoy en Hogwarts No estoy en Hogwarts o si O si Rebellion No se a donde me trajo Sir Nicholas Creo que estoy en Hogsme Verde 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 No si se empezó a bajar los fotogramas horriblemente Es lo que les digo men Le mueves un poquito a la configuración de gráficos Y pasa esto A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsme Pasa esto justamente O sea me estás diciendo que para que no se buguee el juego Para que el juego no se buguee Si o si lo tengo que jugar a gráficos medios Con una 3070 Ti Tengo que jugarlo a gráficos medios Porque si no se buguean los FPS No me lo puedo creer No me lo puedo creer A ver Viaje rápido Y ya está Así es más fácil O sea Yo compro las rosquillas ¿Cómo? ¿Qué estamos hablando? ¿Siguen hablando de panes? ¿En serio siguen hablando de panes? ¿De verdad siguen hablando de panecito? No Terminando el directo me voy por un pan Ya está Hecho Está decidido Terminando directo Me voy por un pan A la tienda A ver que encuentro Oigan No los quiero asustar Amigos No los quiero asustar Pero creo que esto ya se trabó No quiero asustarlos Pero creo que esto ya se trabó No los quiero asustar No los quiero asustar No les quiero asustar No los quiero asustar ¡Ay! Tienda Hay~~ ai